Esta es la historia real de la funeraria. Hace algún tiempo fui tan atopraxista en una funeraria muy prestigiosa. Mi trabajo consistía en preparar los cadáveres, los que llegaban, para presentarlos de la mejor forma posible ante sus familiares al momento del velorio e inhumación. Para muchas personas la sola idea de tener cerca el cuerpo frío de un cadáver puede parecer impensada. Para mí era algo común. Era algo que tenía que hacerse. Lo hacía con gusto. Así me ganaba la vida. El lugar donde trabajaba era como todas las funerarias, pero hoy está en el interior de la Argentina. Las instalaciones en las capillas, en las casas velatorias, eran muy lujosas. Tenían muchas prestaciones para los dolientes, mientras que la sala de embalsamamiento estaba muy equipada y con dos mesas para embalsamar, aunque siempre usábamos una. Recién había llegado a trabajar a ese lugar haciendo mis prácticas. Los compañeros y ayudantes frecuentemente me contaban sucesos extraños que pasaban durante la labor, e incluso, mientras los cuerpos inertes permanecían en las mesas para embalsamar. Pero además de esto, se corrían rumores que en una de las salas velatorias, llamada El Manantial, ocurrían sucesos paranormales que habían espantado a propios y ajenos. Siempre pensé que solo eran cuentos, como buen escéptico. Intentaba evitar entrar en debates sin saber, o simplemente hacía oídos sordos a las historias. Pero todo eso cambió una noche. Tenía el turno de noche y caía una tormenta sobre la ciudad. No había servicios programados ni difuntos que velar, así que sería una noche tranquila. No me gustaba ese turno, y menos que lloviera, porque continuamente había bajones de corriente y corte de luz. Así que mataba el tiempo con una taza de café y jugando al solitario en la computadora. La atmósfera fría del recinto de pronto fue inundada por el ruido del teléfono al sonar. Nos avisaron que había que recoger un cadáver en una localidad algo alejada de la ciudad. Era manejar por ruta y entre la lluvia, la verdad no era una idea que me agradara mucho, pero era trabajo y urgente además. Después de unas horas, manejando entre truenos y relámpagos, llegamos a una comunidad muy adentro, entre brechas y caminos enlodados. Al llegar, notamos que las personas nos esperaban con ansiedad. Lejos de los habituales llantos y lamentos desgarradores, los deudos del difunto nos apresuraron para que nos lleváramos el cuerpo. Luego de los trámites para el traslado, subimos el cadáver a la camioneta y volvimos a la funeraria. El camino me pareció aún más largo y tedioso, por la lentitud con la que íbamos a causa de la lluvia. Luego de llegar y meter el cuerpo en la sala de preparación, mi compañero y yo nos colocamos el equipo para trabajar el cuerpo. Mientras leía el parte médico y el certificado para determinar las causas de la muerte y padecimientos previos, mi compañero salió a buscar unos elementos que ocuparíamos para la bomba inyectora. Estaba absorto en la lectura de los detalles médicos y eran muy extraños. Intempestivamente escuché un retumbar en el techo. Fue como si alguien saltara pesadamente y luego pasos apresurados que se dirigían a las escaleras que bajaban a la sala. Al principio pensé que había sido mi compañero que compraba por alguna golosina las máquinas expendedoras de los velatorios. Pero al verlo, cuando entró por la otra puerta, estuve en alerta y más cuando me dijo, ¿Escuchaste eso? Nos miramos con desconcierto y ansiosos porque sabíamos que estábamos solos. No había familiares ni servicios funerarios en las salas. Intentamos darle una explicación al asunto. Primero pensamos que era el viento que había entrado por una ventana y tirado algún pedestal de Sirios. Pero eran pesados. Luego que se había metido alguien. Pero eso era improbable. Todo estaba protegido por rejas y alarmas. Por último, pensamos que había sido el guardia nocturno que fue por dulces a la máquina. Pero pensé en mis adentros que él era supersticioso y nunca salía de la caseta de vigilancia. Sin mediar más y algo tensos, decidimos dejar ese episodio y nos concentramos en nuestra labor. El cuerpo ya estaba en la mesa de preparación. Como aún éramos estudiantes, nuestra tarea principal era extraer los fluidos del cuerpo e inyectarlo con una mezcla de formol, alcoholes y colorantes con la bomba inyectora a través de las arterias. El trabajo que hacíamos a veces parecía asqueroso e impresionante. Pero nosotros estábamos acostumbrados a ver y abrir cuerpos muertos. Además de la preparación médica que era necesaria tener, había que tener estómago y mente fuerte para soportar todo el proceso de abrir y limpiar un cadáver. La práctica se complicó muchas veces. Nunca había trabajado con un cuerpo tan especial como ese. Las máquinas fallaban continuamente en la extracción de fluidos. La sangre del cuerpo era extrañamente espesa y oscura, como si tuviera días de muerto. Incluso salían pequeños coágulos negros que tapaban las líneas de las máquinas. Era imposible. El parte médico indicaba que no tenía más de 12 horas de muerto. El ambiente, a medida que pasaban los minutos, se hacía más tenso y agobiante. Para hacer más inquietante el cuadro, el cuerpo tenía una gran cantidad de espasmos post-mortem que jamás había visto. Era como si tratara de evitar que lo punzáramos o le hiciéramos algo. Aquello dejó de ser algo rutinario por algo con tinte macabro, ya que el aspecto del cadáver era inquietante. No era una persona con facciones normales. Era una locura. Pero había que continuar. Cuando por fin terminamos, debíamos suturar los orificios por donde se habían hecho las extracciones. Ya estábamos muy cansados. La tensión gobernaba nuestros cuerpos y mentes. Yo me sentía somnoliento y apenas podía mantenerme en pie. Y para colmo, me di cuenta que no teníamos hilo para suturar. Así que nos miramos. Uno de los dos tenía que ir por el hilo al almacén, que se encontraba al otro lado de la sala. Y tenía que caminar por un pasillo oscuro e iluminado por los ocasionales relámpagos de la tormenta que aún continuaba. No sabía qué era peor. Si hacer eso o quedarse con el cuerpo inerte, a riesgo de que se cortara la luz. Como deseaba descansar, decidí quedarme a lavar el instrumental mientras que mi compañero iba al almacén por el hilo. Comencé entonces a juntar el instrumental y me dirigí al otro extremo de la sala, donde se lavaba. Al abrir la canilla, sentí una corriente de aire helado que me invadió y me erizó la piel. Sentí un firme toque en mi hombro. Creyendo que era mi compañero, escuché como una voz un tanto ronca me dijo, Me voy. Enseguida vi en el reflejo del azulejo a una persona que abría las pesadas puertas laminadas y salía. Pensé que era mi compañero por el color de la vestimenta. Luego de ver eso, al hacer un lado el jamón líquido, me di cuenta que ahí estaba el hilo y la aguja. Los tomé y fui hacia la puerta para gritarle a mi compañero que no fuera por ellos. Pero al salir, solo vi oscuridad y el reflejo de un relámpago seguido de un estruendo que me hizo estremecer. En ese momento mi compañero abrió las puertas de la sala y me dice con un rostro impaciente, ¿A dónde vas? Sin poder comprender lo que sucedía y agobiado por un leve temor que hizo temblar mis piernas, me metí de nuevo en la sala. Me senté, le conté a mi compañero lo que vi y se sorprendió al igual que yo por esas afirmaciones. Al final intentamos darle una explicación y dedujimos que era cansancio. No queríamos darle más vueltas al asunto y suturamos rápidamente al extraño cuerpo. A la mañana siguiente, cuando llegué al turno, la funeraria estaba muy activa. Los servicios para el muerto de la noche anterior se llevaban a cabo. Había poca gente en la sala y nadie se veía acongojado. Pude escuchar algunos murmullos sobre el gusto que les daba a algunas personas el que esa persona estaría muerta. No me interesó saber más y antes de bajar a la sala para chequear mi entrada, la curiosidad y el deseo de saber qué había pasado durante la madrugada me hizo ir al cuarto de vigilancia donde estaban los monitores y los discos de grabación. Me llevaba bien con el guardia, éramos amigos, así que no hubo problema en que me mostrara los videos, sobre todo el de la sala de embalsamamiento. Él era un tanto supersticioso, así que contarle lo que había experimentado lo emocionó y nos dispusimos a ver el video. Llegamos a la parte en donde comenzaba a lavar el instrumental. En ese instante, la grabación se granuló y mostró algo extraño en ella. Se vio claramente como una especie de sombra oscura salía del cuerpo del cadáver, se acercaba hasta mí y enseguida, con una velocidad inusual, salía abriendo las puertas y desapareciendo. Mientras yo salgo corriendo y mi compañero atrás de mí, después de ver eso, mi entendimiento y mis creencias dieron un giro. Había algo extraño en todo eso, pero no quería saber más del asunto y eso solo fue el principio de muchas experiencias con lo siniestro. Creer o no, me dijeron que ese hombre era un vampiro. Desde ese momento pasaron más de 20 años. Todas las noches sueño con él, sueño que me inyecta en las venas, formóle alcohol y cada madrugada en la que me levanto a ir a orinar, lo veo en los rincones de mi casa. Se esconde agachado en los rincones y me observa. Sé que lo voy a tener frente a frente el día que yo muera. Y algo más. El cuerpo estuvo enterrado varios años. Cuando quisieron cremarlo, el horno crematorio explotó, matando a todos los operarios. La maldición sigue viva. Aplausos Aplausos D ¡Gracias!